Música Arriba todo de luz, grasazo dale El ganador es Lionel Messi Que mirá Bobo Entrega Marcela Godoy Gracias Como Como Más fuerte que no se escucha Hablé Hablé esta mañana con Lionel Y le digo pulga te tengo una fe bárbara Me dice el video de Pato Bullrich es bueno Le digo Lionel vení a ganar la copa del mundo No te para nadie Toda la vida soní como ganar un matiz fierro Y esto para Messi que más allá de todo tipo de chistes Nos dio una alegría más grande que nos podían los argentinos Y me parece que este momento termina de esta manera Muchachos Ahora no volvemos a ilusionar No te quiero